Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver Antón tirurirurirú, Antón tirurirurá, Antón tirurirurirú, Antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Duérmete niño, que la noche ya llegará Cierra pronto tus ojitos, que el viento tardará Antón tirurirú, Antón tirurirú, Antón tirurirú, Antón tirurirurá Antón tirurirurirú, Antón tirurirurá, Antón tirurirurirú, Antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Cierra tus ojos, que esta noche Cierra tus ojos, pronto llegará Cierra tus ojos, que esta noche Cierra tus ojos, pronto llegará Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Duérmete niño, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque la entriste será Antón tirurirú, Antón tirurirú, Antón tirurirú, Antón tirurirurá Antón tirurirurí, Antón tirurirurá, Antón tirurirurí, Antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre Antón tirurirurí, Antón tirurirurá, Antón tirurirurí, Antón tirurirurá Jesús al vencer, le vamos a adorar Jesús al vencer, le vamos a adorar